No me importa esperar Toda la vida aquí He remontado el andar He recordado lo que soy Me he reflejado en el cristal De un profundo manantial Que me muestra la verdad Sin explicármelo Como la llama de coltren Donde he quemado mi dolor Bajo la sombra del Inca Donde todo comenzó Y terminaba Ha llegado como un sueño Adentrándose en la oscuridad Alejando los fantasmas Esperando su oportunidad Ahora lo puedo ver Con absoluta claridad Hay un destello de perdón Atravesando la ciudad En esta noche inmortal Que habla a través de mí Un día todo acabará Al fin podremos descansar Sobre el dorado y el azul No he dejado de correr No he dejado de correr Pero ya no voy a huir Nunca más Todo lo que quise siempre Todo exactamente a su lugar Todo corre inagotable Todo lo que puedo imaginar Ha llegado como un sueño Adentrándose en la oscuridad Alejando los fantasmas Esperando su oportunidad Alejando los fantasmas Esperando su oportunidad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Y en la oscuridad Todos los fantasmas Quinta De la oscuridad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si te duermes, háblame... ¡Suscríbete al canal! 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 Universo, descansa un momento, que encuentro mi sitio al fin, que no vuelven los demonios nunca más, que la mecha no se apaga en el mar, que esta mierda ya no tiene final, que la historia empieza en este amor. ¡Gracias por ver el video!